¿Qué tal amigos de TAP Deportes? Soy Mario Carrea Vidal y bienvenidos al cafecito deportivo que hoy inicia con un salud cafetero. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues el astro del béisbol latinoamericano Roberto Clemente estará presente en el videojuego MLB The Show 2021. El astro boricua apareció en el tráiler oficial del videojuego y a más de uno le latió el corazón a mil. El juego estará disponible tanto para consolas de Playstation como de Xbox y en noticias de la NBA. Mientras que Kyrie Irving decide darse un descanso de tres días por motivos personales y no viaja con el equipo, Nikola Jokic y Giannis Antetopumpo continúan a ritmo de MVP, pues fueron nombrados los jugadores de la semana. Y aquí no se terminan las novedades de la NBA porque el mercado de pases está caliente. Sí, señoras y señores. Se rumorea que tanto el Miami Heat como los 76ers andan en busca de Kyle Laurie. El Magic y los Rockets andarían en negociaciones por Aaron Gordon y dos selecciones de primera ronda, mientras que los Hawks estarían interesados en Marcus Smart. ¿En qué terminará esta historia? ¡Que corran las apuestas! Y ya para terminar este cafecito deportivo, dos cortitas del fútbol internacional. La ex estrella del Real Madrid, Xavi Alonso, alista sus maletas hacia Alemania. El ex jugador dirigirá al Borussia Mönchengladbach, equipo protagonista del torneo alemán. Y aquí no quedan las novedades del fútbol, puesto que la estrella del PSG, Kylian Mbappé, de Soja Margaritas, aún no define su futuro. ¿Se quedará en París o se irá a Madrid? Bueno, se me termina el tiempo y se acaba este cafecito deportivo. No sin antes recordarles que pueden encontrar este cafecito en YouTube, en su plataforma de podcast favorita y por supuesto pueden encontrar nuestro contenido como Tab Deportes en su red social favorita. Soy Murekete Vidal, ¡hasta la próxima!